En el video de hoy jugaremos GTA V Online con mis amigos Linda, Danny, Permon y yo Nos enfrentaremos en una batalla de coches versus cohetes en equipos Por un lado mi equipo, Linda y yo Y por otro lado, Permon y Danny Nos tendremos que explotar con cohetes y atropellar con coches blindados para ganar Así que 100.000 likes para más videos de GTA V También comenta que equipo crees que ganará Y suscríbete para llegar a los 7 millones ¡Bienvenido! ¡Ey andamos por ahí pochi pochi pozo y Silvio! Estamos en otro nuevo video de GTA V Esta vez estoy con mi pareja, Linda Con su novia, Linda, Games, Oli ¡Sáquate, sáquate, sáquate! ¿Es que todos dicen que terminamos? ¿Sí terminamos? ¿A qué le pasaban? Es cierto Vale, y también estamos con Danny Permon en el otro equipo Que ellos van a hacer los coches ahorita mismo en esta ronda Mira, voy a apuntarles Ahí vienen los desgraciados A mí me gusta el color del coche y del perro, ¿eh? No me gusta para nada, hermano ¿Qué pasa? 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 ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Escódete, escódete ¡Dimera están subiendo! ¡Ahí amigos! Si ahora te subimos para nada ¡Dimera adensión! ¡Chicos! ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡¿Cuándo vos! ¡CREGRE QUE LA MADRE! ¡Estaba aquí Silvio! ¡Fuéate, Danny! ¡Oh, no! ¡Me tienen, hermano! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí, para mí! No, Lita Confiaba en ti, Lita Me atropelló el desgraciado Y esa cosa bonita que voy Que voy corriendo a su hormiguita Hola, amigo Aléjate de mí, maldito Para que estés más justo, Manu Debajo del coche Adiós Vamos a consumir una delincuencia mexicana No, 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 no No, no, no ¿Qué es tan? Ven aquí, enfermo Uno de los dos va a morir primero Toma, toma Bueno, ¿y cómo va a salir lo que ahora? El hombre es que es un imbécil, hermano ¿Qué es un imbécil? Hermano, pero no se muere ese güey Bueno, esto va a ser una pelea larga, hermano Estando blindados Nooo ¿Y cómo te ha ido entonces, Jardal? Bueno, un poquito mal, pero aquí estamos ¿Qué tal? Pues aquí, nomás disparando Tengo tanto temprano, alguien va a explotar, ¿no? Bueno, adiós, perbol Ay, eres impetu, pero no me lo puedo creer Adiós Abuelito con ketchup Ahora sí, hermano Bueno, hermana Bueno, hermanes Bueno, ahora sí, chicas, chicas Chicos, lo que sea Ahora sí, nos toca hacer carros, hermano Me voy a subir a mi cochichita amarilla porque este me encanta ¿No me quieres llevar? No, estás del otro lado del mapa Ok, tenemos que ganarles esto, graciaos, por favor, hermano Va, agarrado, divapita Y estoy listo, graciaos Ahí les voy Prepárense, prepárense, prepárense ¡Muévelas! ¡La bestia ha llegado! Ahí viene el enfermo Ya la acabo de ver, ya la acabo de ver Ya, 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 no llegué Ay, no llegué Se cayó aquí Sí, yo tampoco, yo tampoco No se preocupen, ahí les caigo Aguántenme un segundo Ok, esperamos un milisegundo, hermano Ya pasó milisegundo Ahí te voy, maldito No, creo que con esto no llego La segunda Uy Voy a tener que meterme en la... ¡Toma, toma, toma! Mejor bajamos a los primeros pies, hermano Creo que se va más seguro abajo, ¿eh? Eso, pero con vehículo no vaya a ser No vaya a ser Ahí te voy, carnal Ahí te voy ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Vieron subiendo por el tubo, creo ¡Eso, linda! ¡Tú puedes! ¡Ey! ¡Están aquí! ¡Ey! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Dispárense! ¡Ahí está, se bajó! Tranquil, tranquilo, tranquilo ¡No pasa nada! ¡Milio! ¿Y a tu paro tranquila? ¡Abre el otro! ¡No! ¡Me vuelve a venir! ¡Hola, chavales! ¡Eh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, no, no! ¡Bueno, no, no, no! ¡Están haciendo bolis, oye! ¡Aguántate un corazón en la rampa! ¡Voy de vuelta, hermano! ¡Ahora sí voy! ¿Hay alguien ahí abajo? ¿Aquí? ¡No! ¡What a fuck con el tránsito! ¡Ay, le di, hermano! ¡What a fuck! ¡Ok, no me quejo! ¡Ay, ay! ¡Dónde está Perlmón! ¡No sé! ¡Perlmón sigue allá arriba! ¡Estoy! ¡Ok! ¡Ocupa esa moto, hermano! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate, hermano! ¡Ven! ¡Echáganla a la moto! ¡Mátalo! ¡No, perro! ¡¿A dónde vas, perro?! ¡Ay, Valide! ¡Vale! ¡De vuelta! ¡Corre! ¡Ay, so crazy, crazy! ¡Muente! ¿Dónde está matando? ¡Róbal el coche! ¡Róbal el coche, perro! ¡Róbal el coche! ¡Ay, perro! ¡Ah, lo hicimos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Me toca hacer! De los que están aquí arriba Vale, voy a hacer... ¡No se preocupe, Dani! Voy a preparar aquí una trampa especial ¡Ya valió, chicos! ¡Vamos a perder otra vez! ¡Ah, sí! ¡Yo me encargo, Dani! ¡No te encargas de nada, tío! ¿Qué haces? ¡Ya, pero lo vamos a perder! ¡Amor, ahí te va! ¡Ahí te va, Permon! ¡No, no te preocupes! ¡Estoy bien! ¡No, yo no soy ese! ¡Va, Dani, entonces! No sé quién va, pero alguien va ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy ahí! ¡Yo estoy escondido! ¡Dani, no vayas a utilizar la rampa! ¡Ese cabrón está aquí! ¡La acabo de ver! ¡Hola, carnal! ¡No, carnalito! ¡Voy mejor por la manta! ¡Cómo no! ¡Ah, Perro! ¡Me tuvo miedo! ¡Ah, me acabo de caer! ¡Se cayó! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Pero, ve por cielo! ¡Ve por cielo! ¡Llegué! ¡Nadie me ha podido volar! ¡Yo no veo a nadie! ¡Yo también! ¡Es que no los veo! ¡Espero que no hayan puesto ese cuatro, eh! ¡Hola, linda! ¡¿Cómo estás?! ¡Ay, adiós! ¡Ya lo ve! ¡Llita, ven arriba! ¡Hola, manta! ¡Hola, manta! ¡Estás haciendo bullying entre los dos! ¡A por ella! ¡Aplástala! ¡Apacharrada! ¡Llita, ven, siguen, 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 siguen! ¡Ay, lo veo! ¡Es que te quedaste abajo! ¡No tienes que hacer eso! ¡Venga a por mí, malditos! ¡Mátalo! ¡Mátale, matale! ¡Mátale, matale, matale! ¿Dónde están? ¡Es que ¡Mátale, grato! ¡Necesito, necesito! ¡Ah! Aquí no me alcanzan, malditos ¡Adiós, cariño! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo! ¡Nos tenemos que juntarnos de nuevo, pero no quedó ninguna moto buena, güey, qué pedo! ¡No, güey! También las motos de abajo están tronadas ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¡Pero no, hermano! ¡Estaba viendo las motos! ¡Maldita! ¡Oh, sí se gana, hermano! ¡What the fuck! ¡Pinche ninja, hermano! Y ahora sí, chavales, ¿están arriba o están abajo? ¡Arribita, arribita, arribita! ¡Te estoy esperando, papi! ¡Mira! ¡Hola, estoy aquí! ¡Arribita! ¡Les voy a hacer las 13-14! ¿Sabes cuál es esa? ¡Buenas, chavales! ¡Era broma! ¡Era broma, chicos! ¡Solo quería espantarlos! ¡La licha se está subiendo, ¿verdad? ¡Sí, se queda allá! ¡No, no! ¡No estoy subiendo, ¿no? ¡Ahí les voy de nuevo, chicas! ¡Pero año nuevo! ¡A la madre! ¡Uno! ¡Esta sí le da! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Ey, hermano! ¡Qué pedo! ¡Está muy difícil llegar! ¡Liz Chase! ¡Liz Chase! ¿Qué pasó? ¡Liz Chase! ¡No, me estás campeando! ¡Te estoy viendo! ¡No, yo no estoy campeando! ¡Liz Chase! ¡Ese loco me está lanzando cohetitos! ¡A la madre! ¡Sí, casi me da! ¡Vale, Permon está abajo, así que... ¡Ahí te voy, carnal! ¡No, no! ¡Para acá de matar! ¡No, no! ¡Para acá de matar! ¡No, no! ¡Para acá de tirar! ¡Dios mío! ¡Para acá de tirar! ¡Dios mío! ¡Para acá de tirar! ¡Bien hecho! ¡Yo estoy persiguiendo! ¡¿Dónde está Permon?! ¡El mapa es muy pequeño! ¡Estaba persiguiendo a Permon! ¡Amigo, lo esquivé! ¡Permon atrás, imbécila! ¡A dónde sale esta! ¡Pues atrás, ¿qué decís? ¡Así, imbécil, Permon! ¡Ah, lo hice! ¡Qué buena! ¡Ganamos! ¡Ahora sí! No sé en qué ronde estamos, pero prepárense, hermano Zotan! ¡Voy a romperles las popis al que venga! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya me gustó lo que dijo Mara! ¡Dios mío! ¡Ya me gustó lo que dijo Mara! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Está yendo por acá! ¡Uno, dos, tres! ¡Necesito aquí! ¡Es cuando no te está convirtiendo en perro! ¿Qué le pasa? ¡Yamoy, neras! ¡Prepárense! ¡Hola, hermano! ¡Dios mío! ¡Dale con todo, linda! ¡Dale con todo! ¡Mátalo! ¡Le di! ¡Está a punto de morir! ¡Está a punto de morir! ¡Me voy! ¡Voy por él! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Los apaches, hermano! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ataque al apache! ¡Órale, Che! ¡Ey! ¡El Daria va a morir! ¡El Daria va a morir! ¡Con la p*** le pegué, hermano! ¡Está en abajo su coche! ¡No lo p*** le pegué más, perro! ¡Estoy viendo al perro aquí abajo! ¡Muerto, bueno! ¡Me atropelló! ¡No te preocupes! ¡Espera por mí, maldito! ¡Está seguro! ¡Vara, broma, broma! ¡Hala, Lili! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Por qué quieres disparar, hermano! ¡Toma, carnal! ¡Quieres otra, quieres otra! ¡Quieres más! ¡Está arriba, hermano! ¡Está en el primer piso, perro! ¡No! ¡Ay! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae la rata! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Yo te agarro, papi! ¡Yo te agarro, papi! ¡Ya te agarro, papi! ¡Me tropecé con un insecto, carnal! ¡Ay! ¡Ya te agarro, te agarro, te agarro, tranquilo, hermano! ¡Hola, qué chumasito! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques el coche! ¡Ya te agarro, papi! ¡Apuyo! Mi pie, no! ¡Mi rodilla! Vale, sexta ronda, ahora sí. Toca atropellarlos. Confío en mi bestia. Lidl le he estado matando un montón de hermanos. Yo no puedo hacer nada. Yo soy tu bestia. ¡Talís estás decisiva! ¡Talís estás decisiva! ¡Ah, bueno, sí! ¡Talís estás decisiva! ¡Por favor! ¡Echémosle va a ganar! ¡Talís estás decisiva! ¡Talís estás decisiva! ¡Sí perdemos, perdemos para siempre! ¡No lo creo! ¡Eso! ¡Mueran separativo! ¡Pierdes para siempre! ¡Ay, cabrón! ¡Me dieron en la mema! ¡No! ¡Mala, mala! ¡Berbon! ¡¿Cómo está?! ¡No! ¡Caite, caite, caite, caite! ¡Lo gané! ¡Casi subo, hermano! ¡Casi subo! Te trago, te trago una planta de contingencia, pero no esconde esto, pero no esconde esto. ¿Y este qué hace? ¡Eh, no esconde lo 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 esconde! ¡Perfetto! ¡Ya ir lo esconde, amigo! ¡No te preocupes! ¿Dónde está? ¡En ningún lado! ¡En ningún lado! ¿Qué estás buscando? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Desgraciado! ¡Vienes por acá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estás usando un arma mortal, amor! ¡Hola, Permon! ¡No! ¡Hola! ¡Te voy a quemar! ¡Te voy a quemar, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, perdón! ¡Te voy a quemar, hermano! ¡Vas a morir incendiado! ¡Tú eres imbécil! ¡Eso! ¡Hola Dani! ¿Estás listo? No hermano, no estás listo, no estás listo ¡Hola! ¡Hermano! ¡Como tú! ¡Te salí del mapa! ¡Estoy bien! ¡No me lo crees! ¡El plan de contigencia tiene que activar ya! ¿Dónde está el Dani hermano? ¡En ningún lado! ¡Para nada! ¡Me pegué! ¡Me pegué la tremenda! ¡Hola hermano! ¿Cómo estás? Vamos a hacer esa moto para que no tengas oportunidad ¡No! 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 ¡Ahí viene mi bestia! ¡Coma perro! Estaban tirados Bueno chicos, al parecer a Dani le hartó su equipo y ya no quiere estar con él Así que bueno, hoy estamos con el más estúpido ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Eh! La carne está conmigo chavales Prepárense Ahora Permo tiene a la bestia hermano Pero contigo va a tratar... Va a jugar mal hermano, tú tranquilo ¡Se va a equilibrar! ¡Es mi novio! ¡No le puedo hacer daño! ¡A Permo no me lo creo! ¡Pero qué clase de bendición es esta! ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¿A dónde vas tú? ¡Fuera de aquí! ¡Molotón! 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 ¡Qué pedo! ¡La vi caer y todo hermano! ¡Salvaje! ¡Se vio de película! ¡Han cometido un homicidio! ¡Ese hombre! ¡Molotón! ¡Molotón! Ok hermanos En el primer... Bueno, último... Como lo veas en el piso hasta arriba ¡Ven contigo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy a terminar cagando yo! Ya no voy a poner bombas Ya me di cuenta que no sirven Voy a dar las adecinas ¿Y si mejor bajan? ¡No! ¡No! ¿En sus motos? ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Nos vamos a jugar a la fiesta de parry! ¡A buscar chicas! ¡Ya me convenciste! ¡Sí! ¡Sí! ¡A dónde les caigo! ¡A buscar unas nenas! ¡A la madre! ¡Tengo a Permon aquí! ¡Y se nace ahí! ¡Se nace ahí! ¡Se nace ahí! ¡Se nace ahí! ¡Dale! ¡Que se nace! ¡Que se nace! ¡Ay! ¡Eso! ¡Es un imbécil! ¡Ah! ¡No era mi objetivo! ¡Me mandó volar hermano! ¡Adiós! ¡Rolita! ¡Fermund se salvó! ¡Sí! ¡Sabe el perro! ¡Dale! 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 ¡Eso hago carnal! ¡Vale! 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 ¡A la madre! ¡Se está salvando de todo! ¡Yo sé que no aguanto otro misilazo! ¡No aguanto otro misilazo! ¡Aaah! ¡Vamor! ¡Yo te amo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No! ¡Aaah! ¡Este está abajo! ¡Este está abajo! ¡Ven aquí Mauricio! ¡Fermund! ¡Fermund! ¡Tenías que meterte mientras estaba pegándole! ¡Pero estaba intentando y el... ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola Fermund! ¡He llegado arriba! ¡Deja de tirarme cosas! ¡Pero ahorita yo estaba haciendo mi mejor posición! ¡Hola Fermund! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fermund! ¡A la madre! ¡No lo dejes de hacer! ¡No lo dejes de hacer! ¡No! ¡Adiós carnal! ¡Pues al cielo se logró partir! ¡A perro! ¡Qué bonito final! ¡Bueno espero que les haya gustado! ¡Puchipuchipus! Y así comenta... ¡Morrito! ¡Ja ja ja ja! ¡Y ahora sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ese es mi hombre! ¡Puchipu! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!